¿Qué es la tecnología ElectroDoctor? Selvide es una empresa de investigación y desarrollo. Tenemos énfasis en servicios a través del Internet de las cosas. Así es como llegamos a la tecnología ElectroDoctor. ElectroDoctor consiste en un pequeño dispositivo como este. Este sensor se encarga de adquirir las señales de electrocardiograma. Esas señales son transmitidas a un teléfono móvil y desde el teléfono móvil a Internet. Nosotros podemos hacer un monitoreo continuo a través de la nube y emitir alarmas si algún parámetro se sale por fuera de los rangos normales. También puede almacenar en caso de que la persona no disponga de un teléfono y sincronizamos posteriormente. Con los reportes que generamos podemos entregar la evidencia a los profesionales de la salud para que hagan un mejor tratamiento. Con Mintica estamos trabajando en el programa Emprende con Datos para el uso de datos abiertos con el objeto de fortalecer al sector público, la gobernanza digital, los índices de transparencia en el sector salud. Los cruzamos con nuestros propios datos, de esta manera le entregamos un valor agregado a los usuarios, les entregamos índices de interés para sus propios fines, para que elijan los mejores prestadores y que los propios prestadores tengan un poco de presión a la hora de prestar los servicios. De esta manera mejorar los estándares en la prestación de servicios de salud. Además hemos recibido capacitaciones como parte de Emprende con Datos, tanto en modelado de negocios, finanzas, informática, seguridad informática, computación en la nube y finalmente estamos en la Semana de Gobierno Digital compartiendo nuestra experiencia como caso exitoso que demuestra que es posible monetizar los datos abiertos. La Semana de Gobierno Digital ha sido un punto de encuentro entre los diferentes actores que están interesados en optimizar los procesos de gobierno. Es un evento muy completo, incluye los premios Índigo, Emprende con Datos, están todos integrados en un solo evento. Así que es una semana muy completa y el Ministerio TIG está haciendo la tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!